Nosotros creemos que esta lucha de hace más de 18 años de la ONG Esperanza Vida y de su creación se concreta, digamos, una realidad en los hospitales públicos de emisiones que se haga trasplante renal y trasplante de tejido, como es el caso de córnea. Si bien es cierto que ya se hacen trasplantes de riñón en el sector privado, creo que esto va a dar una salida importante a mucha gente que hoy por hoy está esperando, digamos, esta alternativa, el presupuesto y todas estas cosas que hay. Pero, indudablemente, vamos a seguir bregando, trabajando, incentivando en lo que es la información y la concientización, porque para que haya trasplante tiene que haber donante. Y eso justamente es lo que escasea en este momento, ¿por qué? Por sencilla razón de falta de información. En ese momento difícil, traumático, que es la pérdida de un ser querido, de que la gente pueda, primeramente, si esa persona decidió la donación de órgano, que se respete su última voluntad. Y en caso de que, digamos, no había expresado su voluntad, por lo menos que los familiares expresen de que, bueno, pues se puedan salvar varias vidas. La lista de espera, tanto en misiones como en el nivel nacional, más del 85% está integrada por personas que esperan un trasplante de riñón, trasplante renal. O sea que esto, digamos, es muy importante. Habla también de toda la tecnología que tiene el hospital público en misiones y también de la formación humana, ¿no? Porque hay que rescatar eso del médico, los paramédicos, los otros profesionales que intervienen en un trasplante, que son mucha gente. Pero, indudablemente, acá, con esto debemos incentivar lo que es la formación de la gente, la información, para que de alguna u otra forma podamos disponer de órganos cadavéricos. No olvidemos que una persona fallecida puede donar dos riñones, para en estos casos, y dos córneas, para que en este hospital público se pueda dar respuesta, como nosotros recibimos mucho halago esta buena noticia, dar respuesta a esta gente que esperan hoy un trasplante de riñón o un trasplante de córneas, que son muchísimos acá en misiones también. Continúa, entonces, la lucha para que se puedan hacer todos los trasplantes en hospitales públicos misioneros. Y sí, y más aún, o sea, incentivando más aún. ¿Por qué? Porque antes, bueno, primeramente se mandaban a Santa Fe o a Buenos Aires, después vino el centro de trasplante privado, y hoy por hoy esto. Y también, de alguna forma, en las obras sociales, van a tener que tomar una decisión de acuerdo al tratamiento que tenga la persona que hoy por hoy está esperando un trasplante de riñón, está en tratamiento de diálisis. Las obras sociales van a tener que tomar en cuenta todo esto, y bueno, hay otras alternativas que existen. Pero, indudablemente, es una muy buena noticia, y bueno, nos place de que sea así. Vamos a seguir trabajando en esperanza de vida, como lo hacemos, como dije, hace más de 18 años, tratando de concientizar a la comunidad en lo que es la donación y el trasplante de órganos para que, bueno, exprese su voluntad. La forma de hacerlo, en estos casos, es de acuerdo a la nueva legislación 26.066, no necesariamente debe tener el carnet de donante, con el solo y simple hecho de expresar a los seres queridos de que los órganos de uno puedan servir para que otras personas puedan seguir viviendo, recuperar la calidad de vida cuando ya no esté más entre nosotros, y que esa última voluntad sea respetada es la mejor forma. Creo que nadie quiere quedarse con ese peso moral de no respetar la voluntad del ser querido. Así que nosotros vamos a seguir incentivando, vamos a tratar de cuadriplicar, en estos casos, el sistema informativo, y que justamente la sanción de la semana pasada que coincidió...